Lo de Cristian Castro y Mariela Sánchez fue un verdadero amor a primera vista. El que tuvo con Ingrid Wagner, también. El mexicano resultó fácil para amar, pero sus dos mujeres argentinas, rápidas para el despecho. Vine a encontrarme con mi novia, que ahora estoy de novio con una chica de Carlos Paz. ¿Te cautivó, no? Sí, sí, ¿a quién no? Claro que queremos casarnos, nos queremos conocer bien primero. Y ya comprometernos muy prontito. El verano de Cristian y Mariela fue un fuego. Córdoba fue testigo del apasionado romance del cantante y la agente inmobiliaria, que llevaron sus cuerpos enamorados también a Punta del Este. Pero estés, no estés, nunca voy a olvidarte. En dos meses se terminó el romance. El final fue con escándalo, celos, discusiones encendidas e infidelidad. Los tres condimentos básicos para la separación. Atención, Flor, una noticia internacional. Porque se rompió la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. ¡No! ¡No! Un mes después, Cristian ya tenía consuelo. En Londres conoció a Ingrid Wagner, la abogada argentina nacida en Tucumán, que era mostrada al mundo como su nuevo amor. El romance duró apenas 20 días. Hoy, mientras Cristian y Mariela le contaron al mundo su reconciliación, se filtraron audios brutales de la cordobesa destrozando al cantante. Y eso Ingrid no lo dejó pasar. Me encantaría que se averote con esta mina también, porque a este siete años, ¿sabés lo que va a contar? El gordo, sucio, siete años, ¿no? Es una atrevida. Me parece una chica que si tanto dice amarlo a Cristian o quererlo, eso no se hace. El día que yo me iba de viaje con él, ahí empezó como agresivo. Me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día. ¿Sabés lo que me llama la atención? Que ella sea tan mala con Cristian. Él quiere marcar a las mujeres con hijos. No por los hijos, sino para dejar las alaminas marcadas. No sé por qué, digamos, quedó tan mal, tan enojada, porque de vuelta uno tiene que ser un poco agradecido también. Cristian no gana para disgustos. Sus chicas resultaron ser verdaderas armas mortales porque ni Mariela ni Ingrid esconden sus garras. En el medio de todo esto, Mariela hizo un comunicado. También, ¿no? Pero yo te diría que de lo que no fue, a ver qué nos dice, a ver para entender un poco, a ver. Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón, Cristian, me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido a una persona romántica que a pesar de todo desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible. La persona que envió todo esto, obviamente, no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esa manera. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea. Quiero pedir disculpas a toda la familia, Verónica Castro, Yuri Darío de León y sobre todo a vos, Cristian.